Aunque el síndrome de Jivian Barré, que causa debilidad muscular y a veces parálisis, está asociado, según las autoridades de salud, a 30 casos infecciosos, por ahora el incremento de esta enfermedad se relaciona al Zika. Tenemos una parte aguda del Zika, que es fiebre, dolor de músculo, el ensantema, el picazón, dolor articular, pero ese es el cuadro agudo, pero dos semanas después o una semana después puede aparecer el síndrome de debilidad y que tenemos que relacionarlo, va a decir, este paciente ha presentado ese cuadro clínico antes y hoy está presentando un síndrome de debilidad muscular. El sector más afectado con esta enfermedad ronda los 48 años, es decir, los adultos. 16 casos en personas de 30 años de edad, 16 casos en mayores de 60 años, 7 casos entre 20 y 29 años, 3 casos hasta 29 años y bueno, eso hace un total de 62 casos hasta el 12 de enero. Aquí se habla de alerta, no de alarma, dice la funcionaria. Las medidas de prevención para evitar que las enfermedades relacionadas al zancudo aumenten, ya se implementan en 47 municipios. 10 municipios de Chalate que entran en alerta amarilla, un municipio de Aguachapán, uno de Santana que es Coatepeque, uno de La Libertad que es Santa Tecla y de los 19 municipios del departamento de San Salvador hay 16 que ya entraron en alerta amarilla. El promedio de índice larvario es de 10%, pero en el departamento de San Salvador, por ejemplo, está el doble. En ese sentido solicitan que la población colabore eliminando todo tipo de criaderos y acate las recomendaciones que el personal de salud les brinda. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.